¿Por qué hay esta especie de resistencia con parte del Consejo Federal de la Corte Judicial a realmente meterse a fondo y a dejar ese teórico? También hay que tener en cuenta si la cuestión es estrictamente jurisdiccional, donde el juez está blindado, es decir, lo que decida para bien un paraval es lo que le compete, es su competencia, y si no estamos de acuerdo tenemos que acudir a los recursos. Otra cosa es el mal funcionamiento de la oficina, en el sentido de que si están retrasos en la tramitación, los asienta a los profesionales, esos motivos de quejas... Bueno, yo creo, en primer lugar, dar las gracias a su señoría, que voluntariamente ha aceptado someterse a un interrogatorio. Normalmente es el que realiza las preguntas y tiene ya su mérito. Yo estoy bastante de acuerdo con todo lo que han dicho, pero he disentido y he manifestado mi discrepancia, cuando han dicho que no es cierto que el Código Penal español esté redactado pensando en Cazavallinas, porque las cárceles están llenas de pobres. Y yo, sin ir más lejos, las visito por mi profesión, que soy abogado, y el viernes pasado, pues, incluso tengo cierto trato con los internos y con la vida de los presos. Y prácticamente el único rico que yo conozco en la Laurín se llama Juan Antonio Rocana, que es Nicolás. Normalmente la gente, pues, en un 95% son pobres, cuando en España la tasa de pobreza ronda el 32%. ¿Habrá algún motivo? Supongo. Bueno, y esta pregunta que quería hacer, porque para mí es lo más importante... Que ha sido tú, por alusiones, el que ha hablado de los de la caja de... Sí, también un tema que la verdad es que tiene muy mala venta, y lo digo de antemano, que es el tema penitenciario. Si antes decíamos que el Poder Ejecutivo ha olvidado la justicia, el tema penitenciario no es que lo haya olvidado, es que no le preocupa absolutamente nada. Que ahora, por ejemplo, el artículo primero dice que cada preso tendrá derecho a una celda. Y la situación de masificación de las cárceles es preocupante. La falta de conseguir el fin de la Constitución, la rehabilitación, la enmienda, la corrección, es casi imposible. El número de presos tan importante en España es importante. Y desde aquí yo pediría a la clase política, sea del signo político, sea, por favor, que el tema penitenciario se moje. No hay derecho a tener presos en esas condiciones infrahumanas, en esas condiciones de la mente que no son personas. Yo creo que es algo que nos preocupa. Yo lo invitaría a todos a visitar un centro de interés, la verdad es que ahí... Que no sea Soto del Real, que pues ya se la hicieron ellos para que se sientan casi todos los políticos. Ah, en definitiva, Soto. Y luego hay un tema también preocupante, que se ha convertido en algo que a mí me preocupa muchísimo, espero que estén de acuerdo, que el ser extranjero es motivo para ser persona privada de libertad. Y eso es algo que yo creo que nos tiene que preocupar muchísimo. Y ahora mismo en la Unión Europea, con el tema del terrorismo, detenciones masivas, detenciones sin días, etc. En España todavía seguimos controlando eso, ¿eh? La detención, la prueba de detención en terrorismo, tres días, cinco máximo, pero por ser extranjero se puede acordar la detención de una persona, yo lo tenía en Canarias, me decía, no, los ponemos en libertad, salen a las gales, volvemos a coger otra vez y otros 40 días. Ya sé la situación de masificación, pero por favor, nos debe preocupar muchísimo como seres humanos. Esta Unión Europea, en vez de estar discutiendo otros temas, este tema sí que tiene que entrar en ello, porque son miles de personas, y hablemos de refugiados de extranjeros, los que sufren esa pena y los fiscales, jueces y abogados, algo tenemos que decir ante esa situación. Insisto muchísimo en el tema que intención, el tema de la detención del extranjero. Si me permite, un chico de Marruecos vino a España y lo expulsaron, bueno, cometió un hurto y sustitutoriamente lo expulsaron, vino a casarse a España, se casó el viernes pasado, lo detuvo la policía el sábado y ahora está en la cárcel por estar ilegalmente en España, por romper una sentencia judicial, por incumplir una sentencia, pero no deja de ser muy triste, ¿no? Que una persona por luchar, por su violencia, por su amor, pues acabe en la cárcel. Y eso me ha traído el recuerdo de dos chicas palestinas, cuyo refugio solicita en la Audiencia Nacional, que es la competente al respecto, y eso sí que me hacía pensar en la influencia que tiene el gobierno en el ministerio fiscal. Yo, en mi actuación diaria en los tribunales, no aprecio. Creo que los fiscales siempre, no he visto jamás un fiscal que actuara con especial... No, la verdad es que yo creo en ellos. Lo digo y si no lo diría, pues yo soy muy valiente y digo las cosas a la cara. Quien me conoce lo sabe, ¿no? Pero cuando he actuado en muy pocas ocasiones, en altas instancias, en la Audiencia Nacional, en Ultrona Supremo, sí que he apreciado con mucha mayor intensidad esa influencia del Poder Ejecutivo sobre el ministerio fiscal. Por ejemplo, en el tema de refugiados, que ha mencionado muy acertadamente de don Ignacio Valdillo, España no acoge a palestinos. ¿Por qué? Porque hay 15 millones de refugiados palestinos esperando que haya un país que los acoja. Y el primero, que les diga, aquí tenéis vuestro pasaporte, son todos apatrias, no tienen pasaporte. El primer país que les recomienda su apatricia, probablemente haya cierto efecto de llamada, lo solicitan las chicas palestinas estupendas, que se han ido a trabajar de directoras de hotel a Cuba, porque aquí las hemos echado. Lo deniega el Ministerio del Interior. Se recuebran de la Audiencia Nacional. Se deniega con costas. Y además, de una forma durísima, diciendo que se vayan a Palestina a pedir su nacionalidad. Son dos chicas que jamás han pisado Palestina. ¿Tienes alguna pregunta? Sí, 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 sí. Vamos al Supremo. También condenadas con costas. Y un turno, un cambio en el turno, porque se nombra un juez por el Supremo y tres semanas después, por excesiva, decía, se cambia el juez. Y precisamente yo protesto ante ese cambio, porque entiendo que hay un juez natural, pero hay determinado ley. Y no solo me condenan que paguen 200 euros, sino que trasladan... ...que me sancionen. ¿Quién es este señor abogado para decir cómo le hicimos? Pues nosotros a los jueces. ¿Y cuál es la pregunta? Sí. Si hay más influencia. Del Poder Ejecutivo en las altas instancias judiciales... Bueno... Perdón, si lo he extendido. Si no nos agarramos demasiado. Bueno, yo eso, la verdad que... La verdad que no me conozco. No sé... Yo estoy partiendo de un presupuesto, no sé si se ha quedado claro mi posición, ¿no? Que no existe. Yo no conozco esa interferencia, esa... Al menos como se quiere vender, ¿no? De una orden directa, acate usted esta decisión, porque es la que marca el gobierno. Yo, eso no lo conozco, y entiendo que no se da tampoco la esfera. Ahora, si lo que queremos trasladar es que el fiscal general, como su menor general, que es correcto en toda la fiscalía, tiene algún tipo de... de proximidad con el gobierno que lo nombra, yo creo que es indudable. Eso no se puede discutir, ¿no? No vas a nombrar a alguien que sea alguien contrario a ti o a tu pensamiento, a tu forma de ver la vida. Pero que el marco legal con el que contamos en la actualidad es un marco que impide, impide esa injerencia directa en el fiscal por parte del gobierno. La orden que pueda venir del fiscal general es una orden que... Tengo un ejemplo antes. Cuando no se ha compartido por los inferiores, hay mecanismos de poner de manifiesto el conflicto y ha trascendido la orden de comunicación. Esas son actuaciones de transparencia. La ciudadanía sabe que ha habido conflictos. El conflicto es de mera interpretación técnico-jurídica, como se dice por la jerarquía. Bueno, pues puede ser, pero el ciudadano también puede discutir que no es solo una cuestión de tipo técnico, sino que está amparando una situación de contenido político. Bueno, pues eso forma parte del debate. Pero, ¿cuál es la alternativa? Estamos discutiendo una situación de dependencia que parece que es absoluta y proponemos una situación de independencia absoluta. Eso no se da en ningún país del mundo. En el tema específico de refugiados, en Alemania, el fiscal, que tiene un estatus, digo, en cuanto a legitimación por nombramiento muy parecido al español, el fiscal tiene el monopolio en el ejercicio de la relación económica. Solo puede acusar por un delito el ministerio público. Y además, tiene el principio de oportunidad reconocido por la ley. Y ese principio de oportunidad supone que la decisión de conveniencia se impone al principio de legalidad. Y, por ejemplo, una de las materias donde obra el principio de oportunidad, en Alemania, es justamente cuando se afecta al interés público del Estado. En materia, por ejemplo, pues, que estamos hablando de responsabilidades. Claro, no puede ser. En fin, yo, si me quisiera parecer a alguien el desarrollo democrático y del Estado de Derecho, yo me gustaría parecerme por la seriedad del Estado albano. Porque, a pesar de que tiene estas situaciones, está tan controlado y tan transparente, les dice el principio de oportunidad, que todo el mundo puede someter a cuestión la decisión, digamos, a someter a cuestión en el sentido de propuestas legislativas para cambiar, etcétera. Yo creo que eso es más razonable que el pretender, o perdón para todo el que se está ofendido, esta dicotomía de Quijote y Sancho, ¿no? Menos Quijote y más pragmático. No es todo alguien que sea un ángel que dio el cielo, que es independiente absolutamente, porque yo creo que eso no existe, y tampoco el pretender que las instituciones en este país son serviles, y los funcionarios públicos son serviles al poder político, porque así nos va mejor. Y vamos a ir terminando. Voy a dar paso a Paco y a las últimas preguntas, porque ya están agotados nuestros... Yo voy a ser breve, porque yo no soy... Yo soy médico a la docencia y matemático, que es el tema de... Entonces, lo mismo que yo he vivido, y he conectado mucho con las cosas que usted ha expuesto hasta el principio, el proceso del sistema educativo desde la época franca, anterior al 75, y después todo esto, y mi familia también, conmigo, docente, quisiera que usted, ustedes, cualquiera, comentar un poco la evolución del sistema, del poder judicial, desde lo que es la... del sistema anterior, que era el sistema franquista, a la democracia y en los tiempos que estamos viviendo, porque nosotros lo estamos sufriendo en el ámbito educativo y en muchos aspectos que nos han tocado aquí. Yo creo... Perdón, si me explica. Sí, por la mi opinión, el cambio es radical. Los que somos un poco carrozas, que tuvimos que vivir en aquella época, le aseguro que no tendrá libertad de expresión, ni la que tiene usted, es ahora decirlo. Este debate no estaría ocurriendo. Ni estaríamos aquí. Ahora, hay una independencia judicial, hay una visión de poderes, hay, lógicamente, una actuación judicial con plena independencia y ahí está clarísimo que la actuación es totalmente distinta a hace unos años. Yo sin entrar en política nunca lo he hecho, pero creo que la diferencia es abismal. Que tenemos que mejorar muchísimo, muchísimo, que tenemos que aprender todo muchísimo. Y yo creo que aquí hay una clase, que es la clase política, que es la que nos tiene que dar ejemplo. Yo tengo 600 alumnos actualmente este año, porque dijo varios másteres de acceso a abogacidad y me da vergüenza cuando tengo que aprender algo y me dicen sí, pero es que el presidente es el ministro, es el presidente de la Comunidad Internacional, es el otro y la verdad es que dice ¿y qué digo? ¿Es un presidente de la Comunidad Autónoma o es un tesorero, un gerente de un partido político o algo bueno? Y la verdad es que eso es lo tremendo. Y eso es lo que nos tiene que preocupar sobre todo para nuevas generaciones. Que eso no es lo normal, eso es lo anormal. Y eso tiene una actuación judicial con jueces independientes, me da igual la ideología política que tengan que tienen que actuar contra ellos. Yo creo que es el mejor ejemplo que hay. Y lógicamente algo importante y termino, que nunca podemos perder la visión de Estado de hecho. Yo que he estado en la lucha contra el terrorismo ahora mismo, contra el terrorismo yadista, nunca podemos perder la visión de Estado de hecho. Si para terminar con el terrorismo perdemos la visión de Estado de hecho, admitimos todo, cabe todo, será la gran victoria de los terroristas o los corruptos. Yo creo que ahí lo tenemos que tener muy claro, que tenemos que ser por Estado de hecho, cualquier que sea nuestra ideología, por un Estado de hecho por encima de todo. Y eso es lo que tenemos que transmitir a los ciudadanos. Tenemos nuestros problemas de que si hay interferencias en la justicia por parte de los políticos, que hay falta de medios, los fueros, las dilaciones tremendas, que diremos mil problemas que tenemos diarios, pero por favor, nunca en la ley por encima de todo. Yo creo que es algo que tenemos que transmitir a los políticos del signo que sean y la autonomía que sea. Y eso es algo que no podemos salirnos de ahí porque entonces ya volveríamos, como dice usted, a aquellos tristes años anteriores. Llevándonos ese buen sabor de boca de un Estado de derecho garantista y que, bueno, nos ha quedado mucho más claro cómo funciona la justicia después de esta tarde, que no es tan fácil como nosotros lo vemos en muchos momentos, sino que, bueno, el entramado que hay, a veces a ellos les trae más de un quebradero de cabeza. Solo quiero darle las gracias a los dos fiscales que han estado aquí con nosotros y por enseñarnos a ver más claro lo que está ocurriendo en estos momentos en la justicia española. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a vosotros. Un aplauso. Yo no he filmado de libros, como no tenemos libros, no la gente ahora dice, ahora procedemos a la firma de libros. Pero muchísimas gracias por haber venido. Gracias. Gracias. Gracias.